muy buenas a todos a todas sean bienvenidos y bienvenidas yo soy cero retro y hoy les traigo un pequeño video tutorial en el que bueno les voy a enseñar una nueva función que he implementado en el obs esta función nos permitirá tener dos canales de audio dos salidas de audio diferente cada una pues con un objetivo diferente vale en este caso tenemos la salida del escritorio número uno esta en concreto es todo lo que se va a escuchar en nuestros directos vale y esta otra salida es la que se va a escuchar en el vídeo que queda regrabado una vez terminado el directo así como también en nuestros clips vale es decir que por ejemplo estamos en directo y escuchamos esto las dos barritas han subido lo visto pues las dos barritas están se va a escuchar tanto en el directo como en en nuestros vídeos cuando nuestros vídeos que quedan grabados subidos en twitch vale es decir vamos a nuestro perfil y vamos a nuestro a nuestro estudio de vídeo o también en nuestros clips si nosotros quisiéramos que ese sonido no se hubiera escuchado en en nuestra grabación pero sí en el directo simplemente tendríamos que venir aquí y mutear esto de esta forma reproducimos el sonido y sólo se va a escuchar en el directo pero ese sonido no va a quedar grabado de esta forma podemos reproducir cualquier sonido música sin que quede grabada por ejemplo nuestros clips y no tengamos futuros problemas por ejemplo con el copyright ahora como como establecemos esto pues lo primero que tenemos que hacer será ir aquí a nuestra configuración de salida vale aquí no me deja interactuar con esto porque estoy usando el obs para grabar pero tendremos que activar esta opción de aquí que dice pista vod de twitch tenemos que activarla ahí está el check puesto y yo lo tengo puesto en el canal 6 vale tenemos 6 canales de audio diferentes les recomiendo dejarlo así es decir la pista de audio que esto es lo que se escucha en el stream dejarlo en el 1 y la pista vod de twitch ponerla en el 6 vale con eso hecho lo que les recomiendo después será venir aquí a audio y establecer el audio de escritorio número 2 por defecto también tenemos que usar las dos salidas de escritorio para que esto funcione vale y ya estamos casi listos realmente es muy sencillo de poner esto lo segundo es se nos va a aparecer aquí abajo las dos salidas de escritorio vale tenemos que copiar si tenemos filtros por ejemplo aquí tengo un filtro de ganancia y tengo el volumen aquí bajado un poquito pues les recomiendo muchísimo que tengan exactamente la misma configuración en los dos vale tanto de filtros como de volumen porque si no puede que en sus directos resumidos tengan el audio súper alto o súper bajo comparado a como está como estaba sonando en directo vale listo luego vamos a vamos a alguna de estas cualquier truquita vale cualquiera le damos a propiedad de audio avanzada y aquí nos va a aparecer todas las pistas de todos los elementos que reproducen algún tipo de audio les va a aparecer su cámara las alertas etcétera 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 en este caso como está todo desactivado pues solo nos aparecen estas tres que son las que nos importan y aquí tendremos que el audio escritorio número uno le quitamos del canal seis vale el canal seis es el que va a sonar en nuestras retransmisiones o sea las retransmisiones que queden grabadas y también los clips muy atentos porque esto es muy importante así que el audio escritorio lo habilitamos en todos menos en el seis vale de esta forma sabemos que va a sonar en el directo pero no va a quedar grabado sin embargo el audio escritorio dos lo vamos a deshabilitar en todos y lo vamos a dejar activo en el seis esa forma la pista que está en el seis va a quedar grabada en nuestros retransmisiones nuestro micrófono también es todo activo y les recomiendo que las alertas y todo lo demás también lo dejen todo activo igual casi todo eso se reproduce por el escritorio así que no les va no les va a dar problemas y eso es todo vale ya con eso listo ya pueden tendrán estas dos salidas aquí podrán transmitir simplemente poner su sonido y si queremos mutearlo pues quitamos ese y ya no va a quedar grabado en nuestro stream eso es todo espero que lo disfruten que les sirva y bueno ya saben estamos por aquí en Twitch en mi canalcito si necesitan algún tipo de ayudita estaremos por allí muchos besotes muchas gracias y hasta luego vamos a ver